El día de hoy en menos de cinco minutos, KNG te informará sobre los mercados financieros internacionales, hablando específicamente sobre qué deben hacer los inversores cuando los mercados bajan. El año ha comenzado con una corrección en los mercados de renta variable. El S&P 500 ha bajado un 10% en lo que va del año. Adoptar una visión a largo plazo es muy útil para los inversores en este caso. Deben pensar que una caída del mercado de renta variable a corto plazo es como las turbulencias en sus próximos vuelos. Muchos vuelos comerciales pueden encontrarse con turbulencias de camino a su destino. A veces estas turbulencias pueden ser bastante severas, pero ¿cualquier inversor que lea este artículo al encontrarse con turbulencias en el próximo vuelo usaría esto como una razón para tomar un paracaídas y saltar del avión? ¡No! Las turbulencias en un vuelo no son más que un bache en el camino hacia un destino de largo plazo. Las correcciones del mercado son muy parecidas a las turbulencias en una trayectoria a largo plazo hacia mercados de valores más altos. Forman parte de la pauta normal en un viaje hacia el destino a largo plazo de una economía global más grande y unos precios de renta variable más altos. Los inversores deben de ser valientes durante estos inevitables periodos de turbulencia en los mercados y no deben lanzarse hacia la salida. Lo que los inversores deberían abandonar son las inversiones en las que nunca deberían haber invertido en primer lugar. Los valores que se cotizan a bombo y platillo, las criptomonedas, las SACs y cualquier clase de activo que haya sido objeto de un frenesi y cuya evaluación carezca de sentido, están sufriendo ahora y deberían evitarse con razón. Mantener la calma, como diría Kipling, es lo difícil pero lo correcto. Los precios más bajos ofrecen en realidad una oportunidad y los inversores deberían hacer lo contrario de vender. Deberían considerar la compra de empresas de calidad que cotizan a precios más razonables en la debilidad del mercado. Y eso es exactamente lo que están haciendo en Dominion. Los periodos de caída del mercado forman parte de su funcionamiento. Los mercados de renta variable y la rentabilidad de los fondos de renta variable pueden ser negativos durante periodos que duran meses. Este fue el caso en 2018 y en 2016, 2011, 2008, 2001 y 1990. De hecho, tenemos un historial muy largo de mercados de renta variable en declive durante periodos de corta duración. Los descensos suceden y los inversores en mercados de renta variable deben esperar que sigan ocurriendo en el futuro. Sería muy extraño que no ocurrieran. Lo importante para los inversores es qué hacer durante un descenso del mercado. Si el inversor posee acciones de alta calidad, no hay que hacer nada y si quiere actuar, debería comprar acciones de alta calidad que coticen con descuento. Lo último que debería hacer sería salirse a ciegas de sus posiciones, convirtiendo así las pérdidas temporales en permanentes, en respuesta al miedo generado por la volatilidad a corto plazo y no pensando a largo plazo. Responder a la debilidad de los mercados saliendo de las inversiones es una forma de timing del mercado. Se está haciendo una predicción sobre el comportamiento del mercado a corto plazo y se ha demostrado una y otra vez que es una estrategia equivocada. Si la economía mundial es capaz de superar las amenazas a las que se enfrentó en el siglo 20, los retos actuales no son más que episodios que se olvidarán en un futuro. Eso sería todo por nuestra parte esta semana. Las fuentes del vídeo de hoy fueron Yahoo Finance, Bloomberg y Dominion. Mi nombre es Juliana Lato de K&G International Advisors. Les deseamos ver el día a los Gun Земl pie brama presidencial queilate con el futuro. активora постоянно sonido y se volvieron a ellas a las que se enfrentan en su